hola qué tal en este vídeo tutorial vamos a aprender a instalar el gestor de base de datos php myadmin para todos aquellos que lo extrañen y no lo tengan en su sistema operativo entonces vamos a la página oficial de php myadmin vamos a encontrar allí este el cliente que es para mysql y maria db nos descargamos la última versión que es la 5.02 o se pueden descargar aquí este las nuevas release que bueno ya también tiene tiempo y puede aquí vienen todas las características soporta mysql puede importar datos de csv y sql y puede exportar hacia varios tipos de documentos que son los que tenemos por acá además de algunas otras funciones y por acá tenemos un libro que nos indica cómo podemos trabajar con php myadmin y cómo podemos iniciar incluso vamos a descargar la última versión nos da aquí este bueno un agradecimiento por descargar php myadmin este podemos donar o simplemente cerrarlo en este momento ya se ha descargado esta versión voy a abrir mi carpeta de archivos obviamente se descargó en la carpeta de descargas válgase la redundancia voy a esta carpeta aquí tenemos el archivo correspondiente y lo que vamos a hacer no es instalarlo como los otros archivos archivos de los vídeos anteriores o sea por ejemplo todos los puntos de porque este es un punto zip esto quiere decir que debemos ir a donde se encuentra la carpeta de nuestro servidor el web local sí que es bar aquí luego triple w html y aquí vamos a pegar este archivo antes de proceder a eso vamos a verificar si lo tenemos en ejecución y obviamente no debería aparecer porque no hay el descomprimido del archivo en esa ruta y aquí me indica que no se encuentra esa url o sea que no este no existe nada allí que se llame php myadmin que lo que yo voy a hacer voy a pegar el archivo que tengo aquí lo voy a descomprimir y una vez que descomprimimos dicho archivo pues aquí están todos todos los elementos voy a cambiarle el nombre nada más a php myadmin y listo borró el archivo original el que está comprimido y ahora en regreso a mi ruta perdona mi navegador vuelve a ejecutar y listo en este momento ya tengo acceso a php myadmin que bueno no es más que otro gestor de base de datos y que este se ejecuta sobre un navegador web ahora para utilizarlo pues simplemente vamos a elegir el lenguaje con el que ustedes se sientan más cómodos también viene en español por aquí bueno ya en los los lenguajes que vienen precargados y listo y para ingresar pues van a poner su usuario root y después este presionar enter en el caso de ustedes que están en windows porque les genera o les da acceso con root sin permisos de perdón sin contraseña pero para los que estamos en linux previamente tuvimos que haber creado un usuario y listo ya estamos dentro de nuestro de nuestro gestor de base de datos bien hasta aquí se queda este vídeo de la instalación de php myadmin residigo creesca y